Bueno, pues como ven, temas interesantes, apasionantes los que estamos viviendo. La polémica en relación a la visita de Miley, la financiación singular de Cataluña, la amnistía, la corrupción del Partido Socialista. Temas que vamos a analizar con Mariola Vargas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y Ana Cuartero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Esta deriva totalitaria hacia Venezuela que estamos viviendo tiene marcha atrás? Pues yo cada vez lo veo más complicado. Hasta hace poco tiempo confiaba y esperaba en que sí, pero parece que este señor no tiene freno. Este señor, y digo este señor, porque es este señor. Efectivamente esto es sanchismo. Bueno, creo que es este señor y este partido, porque cuando este señor se echa al monte, el resto aplaude. No hay una sola voz crítica, y la que hay, que es la de Paje, al final termina haciendo lo mismo. No sirve para nada, efectivamente. Efectivamente, yo creo que efectivamente no es el sanchismo, sino que es el Partido Socialista. Otra cosa es que además de todo eso, Sánchez es el cabecilla de una mafia, de una trama de corrupción que ya estamos viendo también a los límites que está llegando, no solo en lo económico, sino también en lo político. Bueno, esta semana, entre las polémicas que hemos vivido, ha sido la de la visita de Javier Willey a España, a cuenta de un premio que le otorgaba al Instituto Juan de Mariana, que después también se ha sumado a la Comunidad de Madrid con esa medalla internacional. Las reacciones políticas han sido absolutamente desproporcionadas. Por ejemplo, escuchen la de Pachi, que es alucinante. No creo que le haya entrado de repente un amor intenso por el pueblo de Argentina. Creo que lo hace por jorobar. Bueno, pues todo un intelectual. Pachi López considera, portavoz parlamentario del Grupo Socialista, considera que Ayuso ha invitado a Miley y le da ahora el premio a la medalla internacional de la Comunidad de Madrid por jorobar. ¿Por jorobar a quién? Por otra parte, llama la atención que desde el gobierno se ha pedido que Miley se comporte bien. Recordarán que hace algunas semanas, cuando Miley acusó a la mujer del presidente de corrupción, se barajó la posibilidad de declararle persona non grata. Miley dijo que iba a venir sí o sí. ¿Y cuál ha sido la reacción del gobierno? Aceptamos pulpo como animal de compañía. Así que, de momento, Miley va 1-0. Pero, atentos a Yolanda Díaz, porque, según ella, la economía argentina va fatal por culpa de Miley. Y la señora Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, otorga medallas a quien está empobreciendo a un país muy importante como es Argentina, a quien está recortando y a quien está dilapidando todos los derechos sociales en su país. Bueno, total, que según Yolanda Díaz, el responsable de la crisis económica que está viviendo Argentina es Miley. No el kirchnerismo con una inflación de más del 200%. Alucinante. Pero es que el PNV también se suma a la fiesta. Y también critica la visita de Miley y el premio de Ayuso. Dios les cría y ellos se juntan, ¿no? Ya vemos lo que supone Ayuso. Miley es anti-institución y populismo barato. Bueno, pues como ven, las reacciones políticas han sido bastante airadas ante la visita de Miley. Desde el gobierno, Mariola, se ha dicho que la actitud de Ayuso es de deslealtad institucional porque no avisó a exteriores. Es increíble. Yo es que paso olímpicamente de lo que diga el gobierno de España de la señora Ayuso, que es totalmente predecible. Esta medalla internacional la ha recibido también otras personas como Zelensky, que eran del gusto del gobierno de turno. En ese caso no había ningún problema. Me imagino que en el caso de Juan Guaidó, que también la ha recibido, sí que habría una discrepancia con la señora Ayuso. Pero se ha dado siempre a personas que defienden la libertad. Punto. Ya está. O sea, ese es el criterio unánime para recibir esta medalla. Y en este caso yo creo que un defensor de la libertad. Pero lo que critican no es que le tegue la medalla, sino que no haya habido una comunicación previa con el Ministerio de Exteriores, como al parecer es obligatorio desde el año 2014. Que desde el año 2014 es obligatorio, según el gobierno de Pedro Sánchez, que la Comunidad de Madrid otorgue un premio internacional y pida permiso para otorgarlo, pues no. De todas formas, Ana, llama la atención que se tilde de deslealtad institucional Ayuso cuando se amnistía a quien ejerció la verdadera deslealtad institucional, que es quien se echó al monte, quien dio un golpe de Estado, quien tiene condena judicial firme. Exactamente. Bueno, y quien defendía durante toda la pandemia la cogobernanza. O sea, que solo ellos defienden la cogobernanza para lo que les interesa. Ahí cuando Pedro Sánchez abandona en la lucha contra el COVID a todos los presidentes autonómicos, el ministro de Sanidad, Illa, que hemos visto unas declaraciones increíbles en el Senado, pues en ese momento era el momento de la cogobernanza. Y sin embargo, ahora parece que el momento de la cogobernanza ha terminado. Yo creo que la realidad, insisto, no creo que sea que se pretenda molestar al gobierno con esto, sino quizá tener un gesto con aquella persona que está intentando sacar a Argentina, de donde la han llevado gobiernos kirchneristas y de la pobreza. Y también una atención a todos esos argentinos que viven en Madrid y que viven en España, que huyendo de las penurias que estaban pasando, yo creo que todos conocemos muchos argentinos, y si consultamos los datos, casi medio millón de argentinos viven en España. Con lo cual recibir al presidente democráticamente elegido de Argentina, una nación hermana, que ha sido quien nos ha ayudado en momentos tan difíciles, pues creo que nunca puede ser visto, nunca puede ser visto como una frente al gobierno actual, sino como un reconocimiento al presidente democráticamente elegido y de una nación hermana. Esa es la agenda que Miley viene en visita oficial, pero el rey tampoco ha querido recibirle. No sé qué opináis, pero resulta raro. Bueno, el rey ahí sí que ha explicado que efectivamente, según la Constitución, la acción exterior del Estado es competencia del gobierno. Y en ese sentido creo que ahí sí que el reino ha querido abrir un conflicto institucional a ese nivel. Pero la realidad es que, insisto, es Sánchez el que ha insistido siempre en la cogobernanza con las comunidades autónomas, pues al menos que sea un poco consecuente. Bueno, hay que decir que Miley viene a España, ha venido a España, no porque la haya invitado a la Comunidad de Madrid, sino porque la ha invitado al Instituto Juan de Mariana. De hecho, el año pasado, en esas cenas de la libertad que organiza ese instituto, ya vino cuando no era presidente de Argentina. Y ahora, pues obviamente, le ha hecho una especial ilusión acudir a esa cena. Y después ha sido la Comunidad de Madrid la que se ha sumado con esa medalla internacional. Bueno, tenemos con nosotros al secretario del Instituto Juan de Mariana, José Carlos Rodríguez. José Carlos, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Un placer, Luis. Bueno, cena de 300 personas, las que se vivió el pasado viernes, con asistencia de Abascal y con la no asistencia de Ayuso. Curioso, ¿no? Bueno, no lo sé. Realmente no sé si tenía intención de acudir o no. Lo cierto es que ella organizó este evento en el que le otorgó el premio de la Comunidad de Madrid y entiendo que con eso se sentiría más que satisfecha. José Carlos, hemos escuchado antes a Yolanda Díaz criticando a Miley por la grave situación económica que está atravesando el país, cuando es obvio que lo que ha hecho ha sido heredar un desastre económico, una economía en situación de zombi. ¿Crees que la economía argentina está remontando, si quiera, ligeramente? Bueno, lo primero que hay que decir es que efectivamente Miley recibió un país que estaba en la pobreza, estaba ya en la pobreza, con un modelo impuesto por el kirchnerismo durante 30 años, que consiste, bueno, pues en crear un estado de compra de votos financiado básicamente con inflación y con impuestos sobre la escasa franja de la sociedad, digamos, muy productiva, ¿no? Y entonces Javier Miley lo que está haciendo es darle la vuelta a ese modelo. Él dijo, nada más ser presidente, que el cambio de modelo iba a ser doloroso. Dijo que iba a aumentar la pobreza, dijo que iba a haber dificultades y todo eso está pasando. Ahora, la cuestión es si se está dando una vuelta a la situación o no. Recientemente, de hecho, el pasado viernes, el Instituto Juan de Mariana y la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala publicaron un informe sobre los primeros seis meses del gobierno de Miley y ahí se veía claramente tanto las dificultades actuales que efectivamente había señalado Miley como el cambio de modelo. Ya no se crea inflación para comprar votos, sino que se está operando un cambio fundamental. Tanto fiscalmente, todos los meses ha tenido superávit, como en la política monetaria y además una política de desregulación. Y ya se está viendo que algunos indicadores indican una tímida recuperación, todavía tímida, recuperación de la economía argentina, como es el caso, por ejemplo, del peso de las mercancías que se llevan en trenes o, por ejemplo, el consumo de hormigón. Sí, el consumo de hormigón. Es decir, hay pequeños datos que muestran una tímida recuperación que, según todos los analistas y según el propio FMI, pues será aparente ya a finales de año y, por supuesto, a año que viene. Creo que también la inflación está relativamente controlada. El último dato creo que estaba en el 4,2%, si no estoy equivocado. Y también que ha habido un repunte de la inversión extranjera. Así es, las dos cosas son ciertas. La inflación ha caído al 4,2% mensual. Nosotros estamos habituados a ese tipo de porcentajes anuales. No es el 4,2% mensual, pero venimos del 25% en diciembre. Y con respecto a la inversión extranjera está subiendo de forma muy importante. Y al respecto es especialmente importante la aprobación de la ley de bases. Pero no tanto por la propia ley, que sí es importante porque introduce una serie de medidas liberalizadoras, como porque Javier Milei está transmitiendo la idea de que él es capaz de negociar y que es capaz de llegar a acuerdos en el complejo sistema político argentino para impulsar sus medidas de reforma. Sí, es evidente que él además inició la negociación en una posición de fuerza, pidiéndolo todo. Después ha tenido que negociar, ha tenido que transigir en algunas cosas. Pero efectivamente marca ese estilo negociador. ¿Qué posibilidad crees de que tenga éxito? Lo digo porque realmente la situación es muy difícil. Ella advirtió que iba a ser un camino de sangre, sudor y lágrimas. Pero ¿habrá un paraíso al final del túnel? Bueno, yo he de decir que era moderadamente escéptico cuando llegó al poder porque se enfrentaba a una hiperinflación. Y era muy difícil pararla y, sin embargo, lo ha hecho. O sea, que lo más difícil ya lo ha hecho. Yo creo que con las medidas que está tomando le va a dar la vuelta a la situación económica en Argentina. El Fondo Monetario Internacional cree que, ahora mismo la economía está cayendo en torno a un 8%, cree que caerá en el conjunto del año 24 un 3%, pero que el crecimiento en el año 25 será del entorno del 5%. Yo creo que puede estar en el 5% o incluso por encima del 5%. Y es importante porque en octubre del año que viene hay elecciones legislativas. Se renueva un tercio del Senado y la mitad del Congreso. En el Congreso tiene la coalición gobernante una exigua mayoría. En el Senado no. Están en minoría también por poco. Pero a nada que vaya bien la economía, que se recupere el empleo, que se recuperen los salarios que, por cierto, están empezando a recuperarse, los salarios. Entonces, normalmente yo creo que la sociedad argentina refrendará su apoyo en el ámbito legislativo y, por tanto, ya podrá llevar a cabo todo su programa o gran parte de su programa en los dos años que le quedarían hasta las próximas elecciones presidenciales. Si te va bien, además, José Carlos, creo que va a ser un modelo para toda la región, especialmente para los países que están en la órbita del Grupo de Río, donde varios economistas se están apuntando ya a una década perdida en Hispanoamérica. Si Miley tiene éxito en Argentina, va a lanzar un mensaje a toda la región espectacular y también al mundo entero. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Primero, desde luego, para la región. Ese modelo ha sido históricamente Chile. Ya sabemos que Chile, bueno, pues digamos que ha torcido el rumbo en los últimos años, aunque no del todo, pero claro, es que Argentina tiene mucha más importancia, ¿no? Tiene más importancia en la región. Yo creo que si… Yo creo que desde el gran imitadores, yo creo que si es un modelo de éxito, y yo creo que lo va a ser ciertamente, habrá partidos políticos que se sumen a una plataforma ideológica parecida. Y me extrañaría que al menos una parte de la población no se sumase a eso, ¿no? Y digamos que el modelo se replique en otros países al sur de Río Grande. Pero no solo allí. Yo creo que debemos mirar con mucha atención qué es lo que pasa en Argentina, que al fin y al cabo, bueno, es un país occidental, con instituciones que son perfectamente reconocibles en todos los países de Europa y si realmente tiene éxito, como yo creo y como en un principio parece que está ocurriendo, ya digo, es muy pronto para saberlo, ¿no? Pero los primeros datos parecen indicar que sí es así. Creo que debemos mirar muy atentamente ese modelo porque incluso podríamos importarlo totalmente o en parte. Ojalá, ojalá tenga éxito por el bien de Argentina y del mundo entero. José Carlos Rodríguez, muchísimas gracias y enhorabuena por ese premio. Muy bien, y gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, pues ese es el análisis sobre el tema de mi ley. Por cierto, llama la atención que mi ley que se autocalifica como anarcocapitalista, anarcocapitalista, y que dice textualmente que él odia al Estado, reciba un premio de una administración pública. ¿Poco contradictorio o no? Bueno, entra dentro de lo que es su ideología más. O el personaje, ¿no? Claro, es la parte del personaje. A mí me cuadra totalmente. Por cierto, que el personaje, o la persona más bien, el presidente de Argentina ha venido con un sequito de cinco personas. O sea, exactamente las antípodas de nuestro presidente que para viajar tiene que mover aviones y aviones porque parece que se cree el rey sol. No, es verdad que mi ley es una persona con un carácter muy marcado, ¿no? O sea, tiene esa parte, digamos, de personaje público que también yo creo que ha sido capaz de despertar el interés, ¿no? En todo el espectro. Pero es verdad que yo comprendo la anima persión que tiene Sánchez hacia él porque realmente si el modelo que está aplicando en Argentina, como muy bien habéis dicho, y como desde siempre se ha visto en él por parte de Vox, él cuando estuvo aquí con nosotros en el Viva 24 lo dijo, o sea, Santiago Abascal siempre le apoyó porque no ha estado solo en el Viva 24, es que ya estuvo también en el Viva 22, ya estuvo con nosotros cuando todavía nadie casi hablaba de mi ley, ¿no? Y ahí supimos ver que, al igual que nosotros, defendemos ese estado limitado que, sobre todo, no solo en lo económico, sino que no se inmiscuye en la vida de las personas. Esa libertad en un sentido amplio, como estamos aquí defendiendo en la educación, como estamos defendiendo en que no se adoctrina a nuestros niños en los colegios, lo dijo también en el Viva 24, quiten sus manos de nuestros niños. Sus sucias manos. Sus sucias manos de nuestros niños. Y sí, es paradójico, efectivamente es paradójico que venga y que se le premie, y tengo que decirlo, en una administración que ha subido su presupuesto en el último que ha aprobado un 20%, la Comunidad de Madrid, es decir, que no es muy acorde, más que que mi ley reciba el premio, pues que la Comunidad de Madrid, con Ayuso a la cabeza, premie cuando él... ¿Tiene usted la sensación en Vox de que, de alguna manera, Ayuso les está robando mi ley, para entendernos? No, 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 en absoluto. En ese sentido, yo creo que mi ley no es propiedad de nadie. Mi ley es el presidente de los argentinos. Ustedes lo han intentado capitalizar y ahora Ayuso lo está capitalizando. Nosotros no hemos intentado capitalizar a mi ley. Nosotros invitamos a mi ley a Viva 24, y de hecho viene a recibir el premio de Juan de Mairena, y no creo que haya nadie de Vox que haya criticado que la presidenta de la Comunidad de Madrid le vaya a otorgar un premio. No, insisto, el presidente de Argentina no es propiedad de nadie, solo faltaría. Y si se reconoce como nosotros queremos que se reconozca y se empiecen a aplicar políticas de reducción del gasto público para, al final, bajar impuestos y mejorar la vida, pues efectivamente todo el que se sume a ello será bienvenido, por supuesto. Mayor, hay quien piensa, malebonamente, seguramente, que Ayuso ha hecho todo este movimiento para hacerle el abrazo del oso a Vox. Yo no lo creo para nada, conociendo a Ayuso, también como la conozco, ni da brazos del oso, y muchísimo menos creo que quiera abrazar a Vox. Para nada, brazos del oso. Ayuso no quiere comerse a Vox. No, comérselo no, para nada, en absoluto. Bueno, quiere ser ella el representante de los votantes de Vox. No, 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 Ayuso por sí misma representa lo que representa y no necesita quitar de en medio a nadie y menos a Vox, insisto, a nada, para nada. Si me dice a Más Madrid, todavía, pero a Vox no le va a dar el abrazo. ¿Comerse a Más Madrid? Sí, sí. ¿Que Ayuso quiere comerse a Más Madrid? Sí. A ver, explique eso, que no lo he entendido. O sea, no suplantar, traerse a sus votantes. ¿A los de Más Madrid? Sí, puede hacerlo perfectamente bien. ¿Cómo lo hace? Pues ejerciendo las políticas. Más Madrid no es las antípodas. Ideológicamente sí, pero en el fondo, en las políticas de educación y sanidad, lo que la gente quiere es calidad y garantía, y eso lo tenemos en el Partido Popular. Sí, sí, pero eso la gente, no sé si, no estoy muy seguro de que lo perciba, desde luego Más Madrid no vende eso. No, no, para nada, es absolutamente lo contrario. Más Madrid lo que está vendiendo es cuestiones ideológicas, donde Ayuso no compra nada. Pero cuando usted analiza lo que quiere el votante de Más Madrid, ignorantemente o inmaduramente, cuando usted analiza y les pregunta, lo que quieren es lo que ofrece la Comunidad de Madrid de Isabel de Ayuso. Claro, claro, eso es posible, pero como lo hace la derecha, seguramente votará que no. Bueno, yo no estoy de acuerdo, hay muchas cosas que la Comunidad de Madrid en materia de sanidad no está sabiendo resolver, y una de ellas, por ejemplo, es la contratación del personal sanitario. Tenemos ahora mismo 8.000 médicos reclamando sus derechos de estabilización que la Comunidad de Madrid no está sabiendo solucionar. Al que la gestión de la sanidad y la educación es mejorable, creo que es indiscutible. Claro, el proceso... Que es la mejor comunidad de España, creo que también. Bueno, no, pero es que eso yo no lo he... A día de hoy yo no lo he negado. Veremos a ver lo que pasa dentro de seis meses y de los 8.000 médicos que forman especialistas que están en los hospitales de la Comunidad de Madrid, el 80% se mueven de sitio y todos los equipos resultan afectados. A lo mejor dejamos de ser la Comunidad Autónoma con una mejor sanidad. Me extraña mucho que un médico de Madrid se vaya a Cuenca, honestamente. No, no, no que se vaya a Cuenca, sino que un médico de la paz acabe en el 12 de octubre, el del 12 de octubre acabe en el Ramón y Cajal. Claro, eso supone deshacer el 80% de los equipos médicos. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué? Porque hay equipos médicos... ¿Por qué que un médico de la paz se vaya el 12 de octubre? ¿Por el proceso que habéis diseñado? ¿Pero y qué? O sea, no tiene nada que ver un médico... Yo soy médico de la Comunidad de Madrid, del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid. Y la calidad de la excelencia sanitaria es la misma en la paz que en el 12 de octubre. Sí, pero los equipos no funcionan igual en un sitio que en otro, Mariola. Los equipos no funcionan igual. Si tú mueves en cualquier gran empresa, que tú muevas al 80% de la plantilla de puesto de trabajo en un periodo inferior a un año, has destrozado todos los equipos. No, porque se están dedicando a lo mismo. No, no, no se dedican a lo mismo. En la paz o en el 12 de octubre, está hablando de un ámbito comunitario. O sea, si me dice, voy a trasladarlos... Yo te animo a que escuches los debates que hemos tenido en la Comisión de Sanidad, en la Asamblea de Madrid. Te animo a que vayas al Colegio de Médicos y hables con el presidente del Colegio de Médicos con el que hemos hablado. Te animo a que hables con el gerente de la asistencial del hospital 12 de octubre, con el del hospital del Gregorio Marañón, y le preguntes el grado de preocupación por cómo va a afectar el proceso de estabilización a los equipos médicos. Hay, por ejemplo, 90 comités de tumores que pueden resultar disueltos con los cambios de médicos que vais a provocar. Yo no lo creo, vamos para nada, pero bueno, seis meses. En seis meses nos emplazamos y volvemos a hablar de este tema con hechos consumados. Ojalá, efectivamente, el gobierno de la señora Ayuso, además, yo lo he defendido siempre. Ella tiene capacidad de hacerlo, pero hasta hoy la consejera de Sanidad lo ha negado. Ha negado que exista el problema. Yo sé que si la presidenta de la Comunidad de Madrid lo quiere solucionar, por supuesto que lo puede solucionar. Puede anular un concurso de oposición y proceder a la estabilización anterior de llevar a los médicos a examinarse, después de 20 años en la sanidad madrileña, a hacer un examen para que se les permita acceder a la plaza que llevan ocupando, en muchos casos, 20 años. Y te puedo dar nombres y apellidos de los médicos que están en esa situación. La polémica general que existe en los médicos de Madrid y en los profesores de Madrid y en los de Castilla-La Mancha y los de Canarias y en los de todos los lados. Estamos hablando de 800.000 funcionarios, empleados públicos, que se encuentran en abuso de temporalidad. Y eso es lo que ya parece que está resolviendo Luxemburgo, etc. Pero no es un asunto exclusivo de Madrid, es un asunto generalizado. No, yo lo único que estoy hablando son los efectos que... Pero Luis reconoce que el jefe de la unidad de trasplante del Puerta de Hierro, de trasplante de corazón, pueda ser susceptible de cambiarse de hospital, no es lo mismo que cambiar a un profesor. ¿Verdad? En seis meses veremos los resultados. Ojalá. Porque no es exactamente la historia como la están contando. Bueno, yo me he estudiado todas las órdenes que han salido. Por eso le digo, yo es que lo he vivido en primera persona. Ya, ya, ya. Sin plazo, en todos los seis meses hacemos ese debate que me parece que puede ser apasionante. De hecho es consumados, ya no será tal debate. Y creo que también, porque se puede poner la lupa y por supuesto que se puede mejorar, pero creo que también debemos de comparar con el resto de España, para buscar mejores modelos y con el resto del mundo también, para buscar mejores modelos. Bueno, pero estábamos hablando de Ayuso, Luis. Sí, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Lo que estoy diciendo es que por supuesto que la sanidad madriereña es mejorable y que la gestión es mejorable. Quedarse con que soy cabeza de ratón no debe ser. O sea, yo creo que es poco. Muy claro, hay que buscar las cedencias, eso está claro. Bueno, quiero, si me permiten cambiar de tema, que escuchemos a Trudeau, porque ha hecho unas declaraciones que creo que pueden ser inquietantes. Dice que la libertad de expresión está muy bien siempre que se discuta la verdad y quien la define. Una de las cosas que es realmente importante es que en nuestra democracia, la gente construye sus posiciones y sus decisiones sobre los factos. Ahora, la libertad de expresión, la libertad de la gente para compartir sus puntos de vista es extraordinariamente importante. Es una de las fundaciones de una democracia libre y abierta. La libertad de expresión es básica, es el cimiento de una sociedad democrática, pero tenemos que debatir sobre cuestiones que sean verdad. Es inquietante, ¿no? Porque ¿va a ser él quien defina qué es verdad y qué no es? Por supuesto, no van a ser los pseudomedios desde julio. O sea, que tenemos anchistas hasta en Canadá. Efectivamente, eso es lo realmente peligroso. ¿Quién decide lo que es verdadero, lo que es falso, lo que está bien, lo que está mal? ¿Qué es lo correcto, qué es lo incorrecto? Y la respuesta siempre es el Partido Socialista de España, Pedro Sánchez a la cabeza. Claro. Bueno, yo creo que excede, ¿no? Que toda esta cultura woke, toda esa posverdad, todo eso, bueno, yo creo que tiene un ámbito más amplio, efectivamente, que el propio Pedro Sánchez, aunque Pedro Sánchez forma parte y va liderando, podríamos decir, ese movimiento. Pero efectivamente, yo creo que es algo que es uno de los principales problemas de hoy, de la política de hoy a nivel mundial, ¿no? Esa falta de principios reales, ¿no? Cuando se dice quién puede definir la verdad, en el fondo lo que pasa es que no se cree en que exista una verdad. Y se tiene miedo, se tiene miedo a que la verdad sea proclamada por otros y no sea lo que a ti te gusta, ¿no? Pero bueno, la verdad existe y además nos trasciende. Por lo tanto, si existe una verdad, lo que estaría efectivamente en discusión es quién es capaz de decir de lo que los medios de comunicación digan que es verdad o no. Porque luego, cuando hablamos de esto de quién dice que es verdad, todo eso puede decir, al final llega el lawfare, como si también las decisiones de los jueces se pudieran someter al escrutinio público, ¿no? Lo habéis comentado antes, ¿no? El caso de los ERE, etcétera. Ahora se puede revisar todo. Es decir, yo creo que hay que decir, claro... Están revisando no unos jueces, sino unos políticos que se llaman tribunal constitucional, que no son jueces. Bueno, no son jueces, pero al final... Que es un órgano político, no juicio. De hecho, nosotros decimos que el tribunal constitucional se debería de integrar en el Supremo. Lo llamamos tribunal, pero en realidad es un órgano político. Efectivamente. Pero insisto que al final, claro que existe una verdad, claro que existe una verdad y la verdad es contrastable. Y aquí lo que no estamos, cuando se abre este debate, no es lo que es verdad y lo que no es verdad. Eso nos trasciende a todos. La verdad es la verdad y lo que se aleja de ello es mentira. Otra cosa es la libertad de expresión y la libertad de prensa, que es lo que nosotros conocemos y lo que hemos tenido toda nuestra democracia y que, por supuesto, tendremos que defender. Y por eso vendremos aquí hasta que Pedro Sánchez, espero que no consiga evitarlo. Pero por otro lado, hay que defender también que hay unas instituciones que sí que tienen que velar por la justicia, por la verdad y entre ellas está el Poder Judicial.